Hola y bienvenido a la manada de naricita canina. En este vídeo te hablaré de las ventajas presentes al adoptar un perro anciano, pues resulta que muchos cuidadores cuando deciden tomar un peludito en adopción, lo hacen con la idea de llevarse a casa un perro joven y vigoroso, sin tan siquiera sopesar las ventajas presentes al adoptar un perrito anciano. La mayoría de las personas que deciden compartir su vida con un perro aspiran llevarse a casa un perro cachorro o joven. Si bien es cierto que criar un perro desde cachorrito tiene sus ventajas, es merecido saber que llevarse un perro anciano a casa también tiene enormes beneficios. Un perro anciano como mascota es una excelente opción para aquellas personas amantes de la tranquilidad. Resulta que los viejos peluditos destacan por su serenidad y sosiego. Esto se debe a que la necesidad de actividad es mucho menor que la de los cachorros o perros más jóvenes. Sus necesidades específicas no irán más allá de comer, pasear y dormir, por lo que no será necesario estar pendiente de él durante todo el día. Por demás está decir que un perro anciano ya conoce cómo comportarse ante determinados estímulos. Sabe respetar su espacio, sabe a ciencia cierta donde hacer sus necesidades y comprende que no todo sirve para morderse. Por tanto los perros ancianos son ideales para quienes no quieren perder mucho tiempo disciplinando el comportamiento de su mascota. Los perros ancianos cambiaron la resistencia y el recelo de su juventud por la conformidad y el saber aceptar cada uno de los acontecimientos que suceden a su alrededor. Los peluditos al envejecer se tornan más dóciles y están siempre listos para dar amor y recibirlo. La madurez y experiencia del perro anciano le ayuda a comprender y a obedecer las órdenes sin mucho esfuerzo. Sabe que la palabra no es no y no pondrá ninguna resistencia. Sin dudas esto lo pone en ventaja en comparación con los cachorros y perros jóvenes puesto que la propia vitalidad de la juventud hace que traten de hacer fuerza para salirse con la suya. Es improbable saber cuál será el temperamento futuro de un cachorro. Sin embargo los perros ancianos ya tienen un carácter definido lo que facilita al cuidador saber si realmente se ajusta al estilo de vida de su hogar. Un factor indispensable para saber cuán compatible será el peludito con el espacio, los integrantes y las otras mascotas de la vivienda de su posible cuidador. En las perreras y refugios de animales los perros ancianos son los menos afortunados. A la hora de encontrar dueños siempre deben competir con los perros más jóvenes lo que dificulta en gran medida que puedan ganar una segunda oportunidad. Si adoptas un perro anciano garantizarás que el peludito pase los últimos años de su vida de forma digna, recibiendo y dando amor. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy, así que si te gustó no olvides darle like y si no eres parte de nuestra manada suscríbete a nuestro canal.